Bueno, como una auténtica broma de muy mal gusto, así terminó el último grito de López Obrador, la noche del 15. López Obrador, la noche del 15. ¿Qué ha pasado en Sinaloa? Bueno, hace una semana estaba hablando de la violencia en Sinaloa y estaba acá, ahora está hasta acá, para que me entiendan. Y estamos hasta aquí de la violencia en Sinaloa. Según los reportes oficiales, del 9 al 15 de septiembre, 35 personas asesinadas. Así que, vamos a preguntarle al encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué va a pasar con Sinaloa? Esto es lo que dijo el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a verlo. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación con ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. ¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales? Depende de ellos. Ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Y nosotros, no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdidas de vidas humanas. A este señor se le paga por darnos seguridad y lo que dice es que la seguridad depende de los grupos criminales. Esto se une a lo que antes había dicho López Obrador, que le pidió a los grupos criminales que no sean mala onda, que dejen de estar matando gente que a final de cuentas es su familia y son sus paisanos. Por eso tenemos la violencia que tenemos. Allí está el encargado de la seguridad de Sinaloa que dice, bueno, pues no es nuestra bronca, la bronca es de los grupos criminales. Y que la seguridad de Sinaloa, como de muchos lugares del país, depende de que los grupos criminales dejen de estar fregando. Conce que nada más estamos hablando de la última semana, conce que estamos hablando de un gobernador, el de Sinaloa, que dijo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pues sí pasa. Así que por favor, señores criminales, les pedimos, por favor, que ya dejen de estarse matando, dejen de estarse fregando, porque la gente de Sinaloa depende de los grupos criminales. y la gente de la defensa nacional, depende que los grupos criminales dejen de estarse matando. Por eso es un auténtico fracaso este país.